I'm a Bobby girl, in the Bobby world, life in plastic, it's fantastic Ya estoy aquí con las cajas del sorteo Voy a estar sorteando 5 cajitas Son las cajas de Arabella, chicas, que fui a pedir a la bodega Pero son las chiquitas, las chiquititas, no las grandotas, eh, mis niñas Para que ustedes sepan las medidas, vean Son las cajas pequeñas, vean, son las chiquitas, son las chiquitas, ok Les voy a decir qué se necesita para participar en este sorteo Chicas, este sorteo solamente son para mis muñequitas que ya tienen mucho tiempo aquí conmigo Que no les he regalado nada desde que inicié mi canal 5 años en YouTube Y jamás he hecho un sorteo, mis niñas Eh, se me dificultaba mucho Porque yo decía, el envío me va a salir muy caro Eh, porque yo he hecho envíos a mis familiares Amistades, así, por DHL y me salía carísimo Una cajita carísima, yo decía, Dios O sea, si envío 5 cajas, ¿cuánto me va a salir? Y no, o sea, depende el peso y depende la distancia, ¿no? Y por eso dicen, no puedo, no puedo Porque cada quincena, pues me llega Aravela Y tengo que pagar miles en Aravela Y ahorita pedí muy poquito, 600 pesos y ya Este, y entonces yo por eso lo pensé mucho Pero cuando mi Perlita Hernández me envió en Correos de México Supe, y yo le envié ahí unas cositas Por ahí le envié, supe que en Correos de México está súper barato Chicas, se le envió, me salió en 80 pesos aquella ocasión Entonces dije, ah no, pues si está barato aquí Pues aquí vamos a hacerlo Por eso es que después dije, ahora sí puedo hacerlo, mis niñas Les digo, este sorteo solamente podrán participar Las muñequitas que ya tienen mucho tiempo conmigo Que las que han comentado siempre Ellas solamente porque Muchas personas me dicen Yo no comento porque no puedo, no me gusta Y así como puedo conocerlas Entonces las que siempre me están comentando Pues obviamente las ubico y digo Ella siempre ha estado ¿Cómo puedo yo asegurarme? ¿Cómo puedo yo saber si realmente esa persona Sí ha estado conmigo? Si nunca me he comentado, o sea, ¿no? Entonces solamente son las personas que me han comentado Chicas que siempre me han comentado Que ya las ubico Ellas podrán participar Y que tengan una red social Para podernos comunicar Porque si no, entonces ¿Cómo me comunico con ustedes? ¿Dónde encuentro su dirección? Solamente eso Que me sigan tanto en Facebook o en Instagram Y ahí me manden mensajito Para que yo les pueda, pues, pedir sus daditos ¿Ok, mis niñas? Solamente eso se necesita No necesito que me dejen like Ni que compartan en sus redes Ni nada de eso Simplemente eso Y bueno, ahorita les voy a mostrar Cinco cajas De esas cinco cajas Esas muñequitas me van a decir Yo quiero la uno U otra me puede decir Yo quiero la dos Yo quiero la tres Yo quiero la cuatro Y así Si salen como cinco personas Queriendo la uno De esas cinco personas Pues voy a tomar sus nombrecitos Los voy a anotar Y vamos a meterlo Pues en una cajita Vamos a poner sus nombres Vamos a, pues, ya saben Así como se hace, ¿no? Y vamos a elegir Pues un papelito A ver quién es la ganadora, chicas Otra cosa Por el motivo que hago el video Es para ver si les conviene O no, chicas Si no les gusta nada De lo que hay en estas cajas Pues ya No dicen No, pues, no Ni me interesa ninguna de esas cajas ¿No? Por eso es que voy a mostrar Para que no sea sorpresa Y después cuando les llegue Digan ¿No? Por eso es que doy a elegir Qué es lo que quieren Y bueno Pues ahora sí Qué suerte para todas mis muñequitas Chicas Como les digo Para las nuevas muñequitas Que apenas están llegando Que ya las tengo muy presentes Que me han estado escribiendo Y escribiendo Y comentando Y comentando Por ejemplo Mi niña chiqui Mi niña Alexa Falcón Las ubico Porque están así Ahorita son nuevas Pero están comente y comente Y entonces las ubico ¿No? Va a ser para diciembre Mis niñas Para diciembre va a ser El nuevo sorteo Cuando vuelva yo A juntar más productos Chicas Sinceramente saben Yo Lo que más quisiera Es mandar dinero Dinero más que cosas Porque lo que ahorita Uno necesita La verdad es dinero Dinero para hacer No sé Un pago o algo ¿No? La verdad es que yo quisiera eso Pero Pero Dios mediante Chicas Dios mediante Sé que muy pronto Voy a tener mucho dinero Para poder entonces No sortear Ni siquiera quiero hacer sorteos No Porque no me gusta que Por ejemplo Aquí nada más va a salir Una ganadora de una caja Mente se pueden ganar Una caja Chicas No dos Pueden elegir Pueden elegir Una o dos cajas Porque probablemente Hay una persona Que diga Yo quiero la uno Y también quiero la dos Y pues bueno La metemos La metemos ahí ¿No? Porque pues igual Y sí Chicas Yo quiero que ganen todas Entonces por eso Es que no quiero hacer sorteos Yo la verdad Quisiera comunicarme Con todas ustedes Con todas las que sé Que siempre están Como mi niña Sandrita Hernández Que siempre Siempre Está en todos los videos Y poderles decir Mi niña Te voy a mandar esto No No ponerlas A competir No ponerlas A que A ver si ganan O no No Yo quiero en un futuro Chicas Poder decirles A ver mis niñas Las que siempre han estado Apoyándome Incondicionalmente Mi niña Pásame tu número De cuenta Y mira Te llega algo bien bonito Eso quiero Chicas Eso quiero Mediante Dios Va a hacerlo así Mis niñas Ok Bueno chicas Vamos a empezar Con la caja Número 1 Y les voy a mostrar Que es lo que viene En la caja Número 1 En la caja Número 1 Viene la crema Corporal Jalea Real Les voy a estar mostrando Lo que contiene Chicas Nada más Viene Un Unos tines Unos tinesitos Están nuevos Vean ahí Igual la crema Nada más la reseñé Una vez Y ya Viene una plancha Para peinar De Barbie Eso es lo que viene Viene Unos labiales Unos labiales De los de Los labiales De Armando Pre Estos labiales Vienen esmaltes Vienen estos esmaltes De color Fon De uña milagrosa De abón Este de Barbie Viene este también De Arabella Que son los dotil Muy lindos Estos vienen también Viene esta sílica Para peinar Chicas Viene este Que hay Chicas Yo creo que esto Lo voy a lavar Mis niñas Yo creo que lo voy a lavar Antes de enviarlo Porque está súper Empolvadísimo Les digo Tenía tanto tiempo Ahí Esa bolsa Ahí de productos Desde cuando estoy Con este sorteo Iba a ser solo uno Pero dije No Vamos a hacer varios Y pues bueno Voy a tener que lavar este Porque se ve muy empolvado Chicas Se ve muy demasiado empolvado Y viene esta pijamita Chicas Es una pijama roja Vean Aquí está Ahí les pon Shortcito Las labiales Estos labiales Son los de Fuller Y otros que metí ahí Un boxer para su esposo Está nuevo Está nuevo Para su esposo Novio O hermano Y otros pequeños detallitos Que metí Bueno Aquí está este Este brillito Una mascarilla Un perfumito De princesa Eso es lo que viene En la caja Número uno A ver quién A ver quién Se decide por ella Con la siguiente caja Bueno En la segunda caja Chicas Metí este organizador Que nunca lo usé Está también Súper empolvado Mis niñas Ustedes Lo lavan Chicas Por favor Es polvo No está sucio Es solo polvo Que les dije Que la tenía ahí guardada Yo les dije Chicas En mis historias Está empolvado Mas no sucio Es el polvo Las cenizas del volcán Es inevitable Que pueden entrar Chicas ¿Por qué cree que me la paso Todos los días Mirtiendo en mi casa Todos los días Porque todos los días Cae ceniza O polvo Bueno Y también Hay otro paquetito De tines Un boxer También Un boxer Y este Estas cositas Chicas Que son para cubrirte Del sol No sé cómo se llaman Pero son para cubrirte Del sol Que solamente son así La manga Para que no te pongas Todo el suéter Sino que nada más Te cubre Los brazos Este Y viene Este top Que es de abón Que nunca lo usé Chicas Está chiquito Por eso lo saqué Porque está muy chiquitito Vean Está muy lindo Súper Súper lindo Muy sexy Pero este A mí no me queda Porque me queda chiquitito Es para una muñequita Flaquita Viene esta crema Voy a meter más cositas Chicas Porque siento que la uno Como que quedó Media vacía Entonces traté De hacerlo más unánime Con todas chicas Pero aún así Voy a tratar de meterles Más cositas A ver qué encuentro Por aquí Y meterles ahí Algunos detallitos más Para que no sea Muy poquito ¿Sí mis niñas? Bueno voy a meter aquí En esta caja La crema de Big Kissable Creo es así La de abón Unas sombras De placenta vegetal Y un perfume El perfume Chocolop de Arabella Esta crema De Juventux Juventux Y ahí Esta si viene Bien cargada Este Y estas sombras Metálicas Las sombras metálicas De Dark Queen Que apenas me acabo De comprar Las otras dos Que me hacían falta Los otros dos tonos Que no tengo Ahí está Una mascarilla Un ruborcito De estos de Color Font Este De Fuller Dos labiales De Sonríe De Arabella Dos esmaltes De Thalía Los labiales De Armand Dupré Miren si Tiene bastantes Esta Y otro esmalte Otro labial Bálsamos Los unos bálsamos Otra sombrita Metálica Una máscara Esta de Crazy Otros detallitos Que metí Así como Un detallito sencillito Ya saben Eso es lo que contiene La segunda caja Chicas Vamos con La tercera caja Contiene El organizador Mis niñas Que a mi Pues no me gustó Porque no me cabe Nada Es muy chiquito Para mi Yo necesito Un super organizador Pero bueno Lo metí Está nuevecito Este Se manchó Creo de Rimmel Me acuerdo No sé Que no le logré Quitar Chicas Bueno En esta Metí también La bolsa De Arabella Porque mi muñequita Pau me dijo Métela Al sorteo Y pues Si la metí Aquí Unos tines Un paquete De tines Para caballero Y los esmaltes Un esmalte La crema De concha Nácar De Arabella Aquí está El body El body Chicas Que a mi No me quedó Porque estoy muy gorda Estoy muy panzona Esto es para una Una muñequita Muy flaquita Chicas Esto es para una Muñequita flaquita La tanguita Que nunca la usé La tanga Si nunca la usé Chicas Está limpia Le quité La etiqueta Le quité la etiqueta Porque se veía fea No sé Pero lo que si usé Fue el top Bueno Una crema De concha Nácar También Unos esmaltes Mascarilla Que es muy buena Unos labiales Varios Porque hay varios La sombra De placenta Vegetal Y La esta cosita Que es para Para aplicar sombras Ya la verdad Que es muy buena Eso es todo Chicas Lo que hay en esta cajita Vamos Bueno En la cuarta caja Chicas Viene esta mochilita Que les dije Que también está Muy empolvada Chicas A pesar de que Me dio la limpie Pero tiene mucho Demasiado polvo Híjole Creo que hasta Se le está impregnando El polvo Eso es lo malo Mis niñas Es lo malo No me apresuré Y lo tuve mucho tiempo Y le cayó polvo Mis niñas Pero la mochila Está en buenas condiciones Está nueva Nunca la usé Les digo Solamente una vez Me la puse Y la sentí muy pequeña Y dije No Bueno Una mascarilla Que esta es muy buena Un boxer también Unas medias Que estas son de Abón No me acuerdo Si son de Abón O de Arabella Chicas Creo que son de Arabella La verdad Muy lindas Muy lindas Pero ahí tengo Unas igualitas Un baby doll Chicas Un baby doll Que no lo usé Vean ahí Está nuevecito Este si está nuevo Porque pedí doble Pedí doble Yo ya tenía este Y que lo vuelvo a pedir Ustedes creen El llaverito Que viene en Arabella También Esta crema humectante Esmaltes de Fuller Otro esmalte Labiales Varios De varias marcas Otro esmalte Más labiales Chicas Y unos bálsamos Y aquí está El corrector Y el ¿Cómo se llama? El iluminador De cola Esta crema de baba De caracol Que es buenísima Mis niñas Pero yo ya tengo Tantas Que dije Dios Tengo tres de esas Y este ruborcito De color phone Eso es lo que hay En la cuarta caja Vamos por la última Chicas En la última Estoy poniendo Este bolsito El de Karina Que tuve que yo Amarrarla de aquí Chicas Porque Pues se salía Pero la tuve que amarrar Así para que Para que no No se corra Baby chicas Que este Que este no me quedó Este no me quedó No me quedó Está súper pequeñito También es para una chica Muy muy flaquita Con un pecho chiquito Porque está muy chiquito Un boxer también Nuevo Y una mini lavadora O esa lavadora portátil Que se pone en la cubeta Y pues lava Metí esto Una crema con chanaca Estos labiales De Thalía Esta máscara Que estos esmaltes Estos esmaltes Que son muy buenos Y por ahí Les metí Otros detallitos Chicas Una mascarilla Y este bronce Hay otras cositas Por ahí Eso es lo que contienen Las cajas Chicas Ustedes me dicen Cual quieren Si les gustó Esto o no Como les digo Mis niñas Estos son productos Que si he utilizado Hay algunos Hay algunos Que están nuevos Algunos Que ya los he utilizado Entonces Quiero después Hacer un sorteo De productos nuevos Comprar cosas nuevas Y sortear Pero este Ya será En los próximos meses Y mis niñas Mientras tanto Mientras tanto Con todo mi cariño De verdad Con todo el amor Con todo el agradecimiento Chicas Con todo ese cariño Esa amistad Que siento por ustedes Porque Es como Si les dieron Un pedacito Así de mi Y ustedes Las siento tan cercanas Chicas De verdad Cuando me escriben En Facebook En Instagram Sus mensajitos Y todo eso Mis niñas De verdad Con todo el cariño Del mundo Con ese cariño Que ustedes me hablan Me aconsejan Me escriben Se dedican A ver Con todo ese cariño Que ustedes me dan Chicas Yo se los devuelvo El triple Con todo el amor Del mundo Con todas las buenas Vibras Chicas Buenas vibras Buena suerte Yo soy Soy un amuleto De buena suerte Chicas Así es que Cuando tengan cositas mías Les va a ir muy bien Con muchas bendiciones De verdad Se los mando Con todo mi corazón Chicas De verdad Con todo mi corazón Y que Dios me las bendiga Cada una de ustedes Chicas Que mi Dios Siempre Siempre Mi Diosito Las proteja Estén muy bien Estoy muy agradecida Con ustedes Chicas Y con Dios Por supuesto Por haberme las puesto En el camino Mis niñas Quisiera darles Algo mucho mejor De verdad Quisiera darles Algo mucho mejor Por el momento Es lo que puedo Ofrecerles Muñequitas Y pues en un futuro Chicas Que no sea muy lejano Vamos a dar Algo mejorcito Si mis niñas Las quiero mucho Muñequitas Espero que les guste Algo de aquí De lo que hay En estas cajitas Súper sencillo Súper De verdad Muy 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 sencillo Pero con mucho cariño Chicas Y pues ahí me dejan En los comentarios Que cual eligen Yo las estaré Metiendo yo Ya Y yo creo que Ahorita Hoy día que estoy Grabando este video Es martes Es martes Si martes No me acuerdo Que día Pero voy a estar Haciendo el sorteo El lunes Chicas El lunes Hacemos el video Lunes o martes Mis niñas Yo les estaré avisando Tanto en youtube Como en mis redes sociales Avisándoles Cuando estaré Publicando Este El video Porque voy a hacer Un video Diciendo Este Quien es la ganadora En el video Va a aparecer Quien es la ganadora Chicas Y pues ya después De ahí Nos comunicamos En redes sociales Ok mis niñas Y pues bueno Chicas Espero que les haya gustado Este videito Nos estamos viendo En los comentarios Bye